Contento porque lo que preparamos salió, lo que preparamos para este partido salió todo como hemos planificado. Contento porque el equipo fue muy táctico y la verdad pudo controlar al líder del torneo. Es un gran equipo, el hecho que haya perdido no le quiere quitar los méritos, es un gran equipo que ha hecho una excelente campaña como Pérez Celedón. Pero me llena de alegría y satisfacción que lo que preparamos lo ejecutamos y a la postre salió el resultado a nuestro favor. Claro, ¿quién no va a estar contento con un trabajo importante en nuestro grupo humano? Un grupo que viene luchando, que acaba tallado, que hemos tenido muchas dificultades, muchas adversidades. La victoria es lo que reconforta todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo que hacen los muchachos. Me parece que el orden táctico fue importante durante todo el juego, fue importante, lo mantuvimos en bloque siempre. Me gustó más el segundo tiempo que el primer tiempo, me parece que en esos tiempos producimos más fútbol que el primero. El primero no producimos tanto como el segundo tiempo, en esos tiempos, lógicamente los espacios que nos dio el rival porque el resultado adverso nos facilitó para poder ejecutar el trabajo. Pero lo que me llena más de alegría es cómo controlamos al rival, un equipo que es muy fuerte en el juego directo. Yo pienso que el primer tiempo nos cabecearon cuatro o cinco pelotas, me parece que corrigió el equipo, no nos cabecearon. Y eso me llena de alegría porque aquí en Costa Rica se juega mucho directo. Y si estamos trabajando como lo hicieron hoy, vamos a encontrar mejores dividendos. Me parece que el equipo hoy en todo el partido fue táctico, pero la producción de fútbol fue un segundo tiempo mejor que el primer tiempo. Sí, desde que he llegado acá he trabajado mucho en el aspecto que el gol tiene que creer de que es capaz, de que tiene capacidad. Usted ve, sí tenemos problemas con la nómina porque no está completa, hay muchas bajas. Pero el gol de la liga tiene fútbol, tiene un buen pie. Tiene que jugar con fuerza de tiempo, producirse en temor, sin miedo. Y ahí tenemos un miedo de filtrar, un miedo de hacer pases filtrados. Siempre tratamos de jugar al costado, a la banda. Cuando tenemos jugadores de buen pie para poder hacer ese fútbol. Me parece que hoy el jugador de la liga se dio cuenta de que sí tiene capacidad. De que sí tiene condición, de que sí tiene capacidad, que tiene que creer más en él. En él, el jugador de la liga es bueno. Lo que pasa es que a veces cuando entra la duda, cuando entra la desconfianza, ahí es donde tenemos los problemas. Pero el jugador de la liga tiene buen fútbol, tiene buen pie. Para jugar un segundo tiempo como hoy produciendo fútbol. Eso es lo que tenemos que... Hemos estado enfatizando y hoy el jugador se la creyó. Hoy el jugador me parece que cuando vio el orden, cuando se sintieron respaldados por el orden que tenían ellos en la cancha, se llenaron más de confianza y cuando comenzaron a jugar, a generar, a producirle daño al rival, más se cogieron confianza y eso lo es. Solamente que nuestros jugadores tengan confianza, convicción. Lo que nosotros hacemos es algo muy sencillo. Nosotros no venimos a descubrir el fútbol, no. Nosotros venimos a hacer un trabajo simple, sencillo. Aprovechando la capacidad que tiene el jugador de la liga. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hicieron los jugadores hoy. Se creyeron que sí son capaces, que tienen con qué... Y si están en la liga es por algo. Aquí han llegado ellos a la liga por capacidad, no porque son amigos de Julano, de Sutano, ni de Prensejo. Han llegado porque tienen capacidad para estar en la liga. Entonces eso es lo que quiero y les pido todos los días que muestren por qué están en la liga. Y yo pienso que hoy lo hicieron, ¿no?